Muy buena gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Qué cuentan por ahí? Arrancamos con las noticias de la fecha importantes de nuestros queridísimos amigos CD Projekt Bueno, esta noticia que salió justamente el 16 es decir, hoy a las 2 de la mañana de Argentina comenta un montón de cosas que nos hacen entender que Cyberpunk 2077 resultó ser un No Man's Case mezclado con Anten y vamos a repasar las cosas que decía aún así tengan en cuenta que la noticia completa está en inglés pero es de Bloomberg, os voy a dejar el link y si lo usan con el traductor, lee perfecto yo lo puse así y anda excelente se entiende muy bien igual también le voy a pasar el extracto que hicieron otros medios la realidad es que fue un desastre completamente y arrancan diciendo que el anuncio obviamente fue en el 2012 la producción del título recién arrancó en 2016 imagínense que estuvieron 4 años no sé si tirados a la basura o por el desarrollo de Witcher 3 no se supo qué estuvieron haciendo ahí por eso el título no tiene esos 7 u 8 años que todos pensamos después comentan que muchos que se fueron porque hubo diferencias con los directivos comentaban que el juego iba a ser en tercera persona es decir, la idea era hacerlo con el famoso Red Ensign que hoy nos dicen que es Red Ensign pero tal vez al principio sí era una especie de Witcher 3 con electrónica realmente ese cambio ellos nunca dijeron que lo pensaron en tercera persona habría que hacer una especie de de revisión de todas las noticias y ver qué pasó porque ellos en ningún momento dijeron que iba a ser tercera persona sino primera y ahora nos enteramos que mucha gente que abandonó el estudio fue porque se pelearon por cambiar el rumbo del título varias veces por ejemplo de primera a tercera persona después comentan otras cosas como que el equipo que se encargó de hacer Witcher 3 eran de 250 personas y que pasaron a 500 con Cyberpunk visto lo que es el título hoy en día de la magnitud pareciera ser que en realidad títulos como GTA V requirieron más de mil personas es decir que hasta en ese momento ellos pensaban es decir, era un estudio AA y después devuelven a ser primeras que hicieron volar tan alto como esos AAA como Rockstar otro error que tuvieron también que la demo del 2018 esa demo increíble con la que yo me hacía pajas mentales literalmente estaba loquísimo fue preparada al igual que nos pasó con Amtan es decir la demo se trabajó pura y exclusivamente fue toda una mentira es decir se trabajó en la demo para impresionarnos pero todo lo que había en la demo no existía y comentan también que había emboscadas en los autos es decir que hoy actualmente íbamos a andar en auto y nos iban a emboscar es decir contenido que se sacó y traemos a colación las noticias que salieron hace unas semanas que decían que faltaban el subterráneo faltaba más este tamaño de la ciudad que luego hace poco salió la misma sí, pero llegó el tuit oficial de Cyberpunk diciendo que era todo mentira es decir lo que era todo mentira era todo verdad por lo tanto claramente el juego está recontra recortado también otra cosa que dicen que es lo que había mencionado en otro video cuando les dije que era de un año un año y medio de producción bueno ellos esperan o esperaban terminar el juego para 2022 entonces lo que teníamos eran de 2016 a 2022 seis años de producción lo que se hace normalmente un juego de estas características pero como fueron y vinieron y no entendían qué hacer o estaban muy desorganizados se tardó se iba a tardar por lo menos diez años bueno también se menciona lo de que cancelaron funciones y redujeron la ciudad para llegar con el desarrollo volviendo a lo que dije recién lo del subterráneo y demás después tenemos otro detalle increíble que para una empresa importante no puede no puede fallar y es que hubo barreras culturales como problema es decir ellos especificaban que se hablaban inglés en las reuniones y lo que menos hacían era eso evidentemente porque muchos polacos no sabrían inglés hasta eso dificultaba las reuniones se hacían como querían después otro detalle interesante porque hay también tantos supongo yo que hay tantos problemas de de rendimiento y es que que cuando arrancó todo esto lo del COVID muchos tuvieron que ir a trabajar a casa y muchas personas no tuvieron acceso o testers no tuvieron acceso al kit de desarrollo del juego mejor dicho de consolas el kit de prueba que normalmente te dan las compañías ¿qué pasaba? mucha gente que estaba trabajando en casa y probaba el título lo hacía con su máquina personal ¿qué quiere decir? que cada persona cada desarrollador probaba algo de juego en su máquina personal pero obviamente no podés ahondar criterios o mantener un criterio para tal producto porque una máquina una cosa si te funciona una máquina con X características que con otra con Y características eso también denota el desorden como como empresa gracias al video que subió nuestro amigo Iwiski pudo parar un poco la pelota de caídas de acciones porque habían caído hasta la fecha un 50% y repuntaron un 6% sumado que también hay otra noticia que también la voy a cargar acá en la fuente de que de tanta caída de acciones que tuvieron la gente de CID Project ya estarían a tiro o económico mejor dicho baratito para comprar una empresa grande si bien todavía cotiza o está a la altura de un Ubisoft o un Cenimax tranquilamente como sigan en picada pueden comprar cualquier empresa grande puede adquirir CD Projekt con los golpeados que quedaron entonces para recapitular un poco y además no dejarnos de sorprender día a día con la novela de Cyberpunk es que de vuelta se repite lo que dije en anterior de No Man's Skies y Anthem ellos estiman que claro ahora con las 13 millones de copias vendidas a futuro va a ser un gran título sí pero de este quilombo no se salvan y además no solamente eso sino que también se repite lo que había dicho en el anterior video somos beta tester de esta gente lamentablemente cuando el dicho dice el que mucho abarca poco aprieta es muy cierto y para el futuro volviendo lo mismo a repetir del anterior video tengamos cuidado con estos títulos grandes así que muchachines esto es todo por ahora esta noticia va a estar saliendo probablemente a las 10 de la noche aunque ahora a las 5 también hay otro video del gameplay de Red Dead Redemption espero que lo disfruten probablemente el lunes con las noticias que estaba armando recién así que que terminen bien el fin de semana y nos vemos en la siguiente cuídense con las 10 de la noche Gracias.